Música Oye, vamos a hacer una vaina seria ya, hacer una vaina charlatana Porque nosotros somos un equipo que hacemos vainas serias Hay que hacer un Free Fire que sirva Pero si tu no me has pagado menos de 200 pesos te mato No empiezas a caer ese molondron No, 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 no te puedo parar Oye mi vida, yo quiero jugar contigo porque este Tigre Nada más quiere decir que Free Fire es el mejor que Pumovil Yo quiero jugar contigo, yo quiero jugar contigo No, 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 no Vete ese día ahí, yo voy a jugar con Julio entonces Yo voy a jugar con Julio Te voy a desbaratar Te voy a desbaratar Te voy a desbaratar Nosotros vamos a jugar con gente manco, usted está loco hoy Ratón Yo no voy a jugar con ustedes, no te hago muy bien ya Oye espérenme Música El Pira ¡Ah! ¡Me jodiste para caer a mi, yo estaba malo! ¡Marín, el mío estaba malo! ¡Dentro y viste como yo caigo ahí! ¡Tiablo! ¿Qué es lo que, Marín? Oye, hay que darle durísimo esa época. ¡A degranarlo! ¡A degranarlo! ¡A degranarlo! ¡Hasta con un sartén, una olla le doy yo! ¡Tú eres loco! ¡Vamos a romperlo! ¡Oye, hay que darle duro! ¡Una pregunta! ¿De dónde tú sacaste esa barra? ¡Marín, eso se lo robé yo en la cocina mía, Marín! ¡No importa! ¡Vamos a romperlo! ¡Vamos a muerte ya! ¡Vamos a muerte ya! ¡Mira una mochila ahí, Marín! ¡Ah! ¡Mírala aquí! ¡Miren que yo voy a burlar! ¡No verás, coño! ¡Uey! ¡Los han pillado ya! ¡Hasta a lo que voy! ¡Le voy a de la madre en el padre y hasta en el vecino! ¿Cómo es ese tipo? ¿Quién es? ¡Los cojones de vecino! ¡Es que el puro móvil es mejor! ¡Yo tengo los míos ya! ¡Vamos a flow! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Míralo! ¡Yo tampoco! ¡Pítamelo! ¡Moleta! ¡Moleta! ¡Tiene papel para cagar! ¡Miella! ¡La mataron! ¡Ay, ay, ay! ¡Encontré la mía! ¡Con esta poca me matan! ¡El dolor de la mano! ¡Se lo dolo! ¡Moló a Rácula! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué hora es ese? ¡Bájate! ¡No lo van a matar! ¡Espérate que me quedé agarrón con el paracaídas! ¡Ay, mi mano! ¡Y si es que es la vipa! ¡Váyanla y corre! ¡Tú no ves que nos vamos a matar! ¡Ah! ¿Viste usted? ¡Uy, ché! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Oye! ¡Vamos a este ya, no es! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Esto no eres hombre! ¡Esta no es seco! ¡Vamos! ¡Vamos al lado! ¡Ven, ven! ¡Con esta vaina! ¡Ven, ven! ¡Es verdad! A mí que me queda chibi. Guay, pero vámonos, goli! Guau, una pasola! El diablo tiene la llave! Baby! Baby! Vámonos para acá, corre! Vámonos, vámonos! Vámonos, empujame, empujame! Espérate que hay que tirarla, lo prende así, tírala! Dale! Llave, por aquí no hay conexión wifi, mami! Papá! Está muertillao, ya! WIFI! Está esa gente! Claro, hay que dar el origen! Espérate que no se oye bien! WIFI! Juan, desde luego! Ustedes escucharon eso? Sí, yo lo escuché a Mimito, loco! Eso fue un juego que yo me tiré! No, no, eso no, eso es como un sonido! ¿Qué? ¿Cómo fue? Un sonido! ¿Qué sonido? ¿Pero qué? ¿Cómo pasó? Él mató alguna cosa? Sí, sí, sí! Óyela, óyela, óyela! Vamos a caer atrás, papá! No me ven! Yo me voy de aquí! Vámonos de aquí! Vámonos de aquí! Espérate, espérate! Me encontré un casco! Espérate! Vámonos! Vámonos! Espérate! 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 ¿Qué es lo que? Ellos son tres! Haga un plan! Está bien, pero espérate! No, si me matan! No! Coño! Es verdad! Ellos son tres! Tenemos que hacer un plan! Tu ves? El blanquito! Usted sabe que es más goloso! Ay, sí! A mí me gusta! Se ve que traga peda! Bueno, oye, pues! ¿Qué es lo que? Vamos a comprar un pica pollo? Sí! Un pica pollo! Un anzuelo! Sí! Una trampa! Un gancho! Sí! Uy! 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 Oye! Aquí tenemos todo! No hay que buscar su más clave! Oye! Qué delicia! Oh, sí! Espérate! Vamos a darle con esto! Este es el veneno! Vamos! Vamos a dejarlo aquí y nos fuimos! Dale! Dale ahí mismo! Y nos vamos! Que yo venga! Y nos vamos a esconder por allí! Nos vamos a esconder! Mierda! Es por aquí que suena la cosa! Estamos cerca! Estamos cerca! Yo creo que ellos están por aquí atrás! No, no! Estamos cerca! Tuviste que nosotros nos embalamos por ahí! No vimos a nadie! Estamos por aquí adelante! Vamos a seguir adelante! Claro! Hay que seguir! Hay que seguir! Vamos! Papá! Vamos! 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 Diablo! Que rico ¡Niardo, mami! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, agarra el Willy! ¡¡Loco, no! ¡No! ¡Loco! ¡Ataca el Willy, loco! ¡Atenga a fuero! ¡Loco! ¡Ataca el Willy! ¡Esto no se puede estar así! ¡Tenemos que matar a esa gente, oye! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ay no, que me va a dar vuelta! ¡Mata a Willy! ¡Se contiene sin capo y yo no estaba aquí! ¡Pero allá! ¡Vamos a matarlo! ¡Loco, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es verdad! ¡Guay, guay! ¡Vamos a matarlo, vamos a matarlo! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a matarlo! ¡Mata a Willy! ¡No, ya vás! ¡Mata a Willy! ¡Mata a Willy Horevert! ¡Mata a Willy! ¡Oh! ¡Sucha, qué esa cosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diablo! Se me acaba la bala. Yo tampoco tengo bala. ¿Pero qué? Yo tampoco tengo bala. Oye, ¿qué es lo que? ¡Oye, jajajaju jullo y david! ¡Vamos a hacerlo como hombres! ¡¿Qué es lo que?! ¡Párate, párate, párate! tu quieres ver si nosotros somos hombres ya lo que los voy a desbaratar hoy es lo que tu vas a hacer quitate eso, quitate eso los voy a desbaratar dale doble ese, dale ese na los dientes hoy tu me voy a dar eh tu vas a agarrar y despues dejamelo a mi y despues por la dejamelo a mi asi 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 mismo dale 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 vamos dale tele su boca mani aguantate 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 vamos a hacer la vaina bien yo no soy ningun pendejo te lo meten tu no eres un hombre tu no eres un hombre tu no eres un hombre ay ay y ahora pero que ahora pero que ahora que paso? que paso masi ahora loco no tenemos armas esta jodido y el la ida esta carreando si? que viene medio atras no tenemos nada yo no tengo ni sangre ya diablo loco no van a lamber loco nos van a partir aca yo no relaje tanto a ellos una burla oye el otro no se la burla loco diablo loco yo no voy a ir a la escuela de nuevo loco me voy a salir me voy a salir me voy a salir de la escuela esos tigres no tienen oportunidad es que no hoy nosotros vamos a cebolla hoy claro que si se nos apagó la pampara 10 loco ganamos loco una pregunta como habremos ganado que hacer yo loco ganamos lo mejor es yo soy el propio en ti siempre siempre siempre